Ignacio Lapuente Rodarte, quien fuera integrante del gabinete del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, falleció la noche del jueves, por lo que el mandatario lamentó su partida. A través de redes sociales, Enrique Alfaro compartió la noticia del deceso de su compañero, asegurando que su partida era una gran pérdida tanto para su vida personal como para la política, debido a que durante varios años Ignacio Lapuente estuvo involucrado en las administraciones de Alfaro. Así lo mencionó el gobernador de Jalisco, le di un abrazo poco antes de Navidad y pude decirle que lo quería mucho, que era un gran honor ser su amigo. Hoy quiero decirle que nos hará mucha falta y que puede sentirse orgulloso porque marcó la vida de muchos y, por supuesto, marcó la mía. En octubre, Ignacio Lapuente fue nombrado como presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado por Enrique Alfaro, por lo que tenía pocos meses de estar en el cargo. Además, durante el periodo en el que Enrique Alfaro fungió como presidente municipal de Guadalajara, Ignacio Lapuente se desempeñó como contralor. Antes de involucrarse en la política, el también empresario fue socio y consejero de Bancomer, Banco Industrial y Bancentro. Al momento, familiares del difunto no han mencionado la causa de la muerte, pero los alcaldes de Guadalajara y Zapopan se unieron en las condolencias asegurando que Ignacio Lapuente era una persona con la que se podía compartir consejos, simpatías y largas pláticas que eran lecciones de vida. Lamento mucho la muerte de mi querido amigo Don Arroba Ignacio Lapuente se va a un gran hombre, de una pieza, inteligente, honesto y leal. Extrañaré sus consejos, simpatía y las largas pláticas que eran lecciones de vida. Le deseo pronta resignación a familiares y amigos. Descanse en paz, Pablo Lemus Navarro, arroba Pablo Lemus en, Januari 10, 2019. Lamento la muerte de Ignacio Lapuente Rodarte, ex contralor de Guadalajara y destacado empresario jalisayense. Envío un abrazo solidario a su familia y amigos. Descanse en paz, Don Nacho. Ismael del Toro, arroba del Toro Ismael, Januari 10, 2019. Por el momento, se desconoce quién ocupará el cargo que deja Ignacio Lapuente, pero Enrique Alfaro mencionó que muchos ciudadanos lo extrañarán por la calidad de persona que era el político. En palabras del gobernador, me duele mucho que se nos haya adelantado un entrañable y querido amigo. Lo vamos a recordar con mucho cariño. Mis condolencias a su familia. Con información de Partidero, el informador y Facebook arroba Enrique Alfaro. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Facebook y Flickr arroba Enrique Alfaro. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.